La bandota Buena mañana Vamos a Monclova Aquí venimos bajando la de La de Santa Cruz Aquí apenas saliendo de Ramos Ahí llevamos 5 tambos de De cloro Ahí es la capital del acero Con Luguita la Bella Y pues estoy esperando que ande en el puro sien Estoy esperando que Que ande en el puro sien porque ya ven como esta El desmadre ahorita Ahí quiero mandar mis condolencias A mis primos, a mis parientes de la familia Flores Aguilar Por el fallecimiento de mi tía Y pues así es donde hay que cuidarse Porque esto cada vez se pone mas dificil Y pues ya se la saben Va esperando Y saludando a A todos y cada uno de ustedes Todos los suscriptores y Toda la banda que Que sintonice Ya les comento que Ando aquí en la corporación Donde andaba en el último Prime Les estoy ayudando aquí Mientras Porque también uno de los morros de aquí Se puso malo Bueno el que trae este Este portable Ahí también ojalá y Se recupera pronto el Paco Aquí mientras ando ayudando Aquí localeando Y aquí cerquita va Y pues así es donde Y pues así es donde Aquí les manda un saludo Para mi compadre Lucas Ahí en la Ciudad de México Para mi compadre Jesús Castelo Ahí en la Coqueta Tijuana Baja California Ahí esperando acá andan los puros cien Y aquí venimos sobre la Cantra 57 Al norte Como les digo Ahí vamos a A una planta muy famosa Que está ahí por el libramiento De Moncloa Veamos 5 tambos de De cloro A ver si no No debe demorar mucho la descarga Yo me acuerdo el saludo Para toda la banda de acá Del centro norte de Coahuila Ojalá que Que andan los puros cien Y apenas aquí empezó La niebla Aquí pasando la El tronco de libramiento De la pista Empezó la niebla A ver hasta donde está Porque así no No se jala a gusto Y pues bueno anda Algo voy a dejar Más adelante Si hay algo Interesante Ahí se los hago saber Pues bastante Eche le ganas Me quedamos pendientes No se jala a gusto